El punto es que tu investigación indica que nada de esto es cierto. Los rusos no estaban involucrados y los tiradores no eran agentes del gobierno. En cambio, eran individuos afiliados con los manifestantes de Maidan. Querían apoyar la causa, pero terminaron disparando tanto a manifestantes como a oficiales de policía. Su objetivo era justificar la narrativa que actualmente vemos en Wikipedia. Eso es lo que muestra tu investigación, ¿correcto? Sí, más allá de cualquier duda razonable, ellos fueron los responsables. Incluso encontré un video de CNN. Este video, que nunca fue transmitido por CNN, muestra a un grupo de francotiradores. Puedes reconocer a los miembros individuales de este grupo. Entre ellos está Yida, quien está conectado a una secta de extrema derecha junto con algunos otros miembros. Durante la masacre, pasaron frente a mi escenario. Tenían rifles de caza y un arma que parecía un Kalashnikov. El equipo de televisión de CNN los filmó. En mis estudios, no encontré evidencia de ninguna implicación rusa. Esta conclusión se basa en el examen de todas las pruebas disponibles. El fiscal general de Ucrania confirmó oficialmente los hallazgos de mi investigación. Declaró públicamente que no había evidencia de implicación rusa en la masacre de Maidán. Hola a todos, este es Pascal. Debido al triste aniversario de la masacre de Maidán, durante la cual más de 100 personas fueron asesinadas por disparos de francotiradores en febrero de 2014, hoy hablaré con Ivan Kachanovsky. El profesor Kachanovsky es un politólogo ucraniano-canadiense en la Universidad de Ottawa que ha investigado la masacre en detalle. El año pasado publicó el artículo titulado, La masacre de Maidán, revelaciones del juicio e investigación, implicaciones para la guerra entre Ucrania y Rusia y las relaciones. Profesor Kachanovsky, gracias por conectarse hoy. Profesor Kachanovsky, gracias por venir online hoy. Gracias por la invitación. Profesor Kachanovsky, usted es una de las personas que han intentado examinar académicamente lo que sucedió hace 10 años. Es increíble que ya hayan pasado 10 años en solo unos días. ¿Podría decirme qué le motivó a escribir un estudio tan detallado? ¿Cómo realizó el estudio en comparación con investigaciones anteriores? ¿Cómo realizaste este estudio en comparación con lo que había antes? Este fue en realidad mi segundo artículo revisado por Pares, que se publicó en una revista revisada por Pares. Mi primer artículo se centró específicamente en el flúor ambiental y su impacto en esta masacre. Hace unos meses publiqué otro artículo de revista revisado por Pares basado en mi estudio original. Presenté este estudio en octubre de 2014 en el Seminario de Estudios Ucranianos en la Universidad de Votova y más tarde en la reunión anual de la Asociación Americana de Ciencia Política en San Francisco en 2015. Estos estudios son el resultado de mis 10 años de investigación. Vi la masacre de Maidán en vivo mientras sucedía. Mi especialización está en conflictos en Ucrania, particularmente la violencia política. Investigo todos los principales casos de violencia política, conflictos y guerras en Ucrania desde mediados del siglo XX, esencialmente desde la década de 1930. Fue natural para mí investigar tales eventos debido a su importancia y mi especialización en estos temas. Además de estos tres artículos de revista revisados por Pares y un capítulo de libro que publiqué anteriormente, tengo dos libros que también examinan esta masacre. Un libro llamado Del Maidán a la guerra Rusia-Ucrania examina la masacre como el origen de este conflicto. Esta masacre llevó al derrocamiento del gobierno de Yanukovych. Más tarde escaló en la anexión rusa de Crimea, una guerra civil y las intervenciones militares rusas en Donbass. La invasión de Ucrania por parte de Rusia marcó una escalada dramática de estos conflictos, todos rastreables hasta la masacre del Maidán. Por lo tanto, analizar esta masacre es crucial, ya que el libro explora la cascada de conflictos que comienzan desde allí. Tengo otro libro de una importante editorial académica que se centra únicamente en la masacre del Maidán debido a su significado. Se titula Masacre del Maidán en Ucrania, la matanza masiva que cambió el mundo. Este título subraya la importancia del evento para entender no solo la violencia política y las violaciones de derechos humanos que llevaron al derrocamiento del gobierno ucraniano hace 10 años, sino también la guerra en curso. Este conflicto determinará el futuro de Ucrania y el orden mundial, afectando a muchos otros países. Tienes toda la razón, por supuesto. Este evento de hace 10 años fue catastrófico de varias maneras, no solo por la violencia, sino también por el cambio de gobierno que trajo consigo, y luego el proceso de Minsk, que finalmente fracasó en producir lo que se suponía que debía, ¿qué es una reconciliación duradera? Pero ahora, lo que todos los que están viendo este canal intentan entender, es cuánta de esa violencia fue intencional en la forma en que se suponía que debía escalar a una guerra. ¿Cuánto de ello fue hecho por qué lado? Y quiero decir, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Y creo que una cosa es importante en el papel que leí de ti. Escribes muy claramente que la masacre de Maidán no justifica la invasión ilegal rusa de Ucrania. Inversamente, la invasión rusa no justifica la masacre de Maidán de la policía y los manifestantes. ¿Podemos empezar quizás con tus propias vistas sobre la guerra actual? Porque eres ucraniano, ¿verdad? Realmente, me gustaría escuchar tu opinión sobre la guerra en sí misma ahora mismo. Sí, soy ucraniano y académico. Por lo tanto, abordo esto objetivamente como un científico político porque estudio conflictos, incluidos los de Ucrania y la violencia. Enseño sobre conflictos en diferentes países, por lo que es natural para mí examinar estos temas. Como académico y ucraniano, creo que tengo una ventaja sobre muchos otros académicos. Muy pocos científicos políticos en el mundo pueden realizar investigaciones basadas en fuentes primarias, principalmente porque pocos hablan tanto ucraniano como ruso, que son los principales idiomas en Ucrania, y son esenciales para la investigación. También he examinado la guerra, que será parte de un libro que mencioné que analiza este conflicto. Puedo decir que la invasión de Rusia a Ucrania es ilegal y una violación del derecho internacional. Las afirmaciones rusas de que Ucrania es un estado nazi o neonazi, o que hubo un genocidio en Donbass, son falsas y no justifican la invasión. Esta guerra es una escalada de conflictos en Ucrania que comenzó con la masacre de Maidán. Este evento fue reconocido no solo por Putin, quien lo mencionó en una entrevista reciente con Tucker Carlson, sino también por políticos y líderes ucranianos que han declarado que el conflicto comenzó con esta masacre. Incluso la jefa de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hizo declaraciones similares, indicando que el conflicto comenzó durante la masacre de Maidán, la cual culpó a Yanukovych y a las fuerzas del gobierno. Sin embargo, otros factores importantes estaban en juego. Rusia, por ejemplo, citó la expansión de la OTAN como una preocupación significativa. En mi libro, argumento que este fue un factor crucial en la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, Rusia exageró la amenaza de la expansión de la OTAN, ya que no había una perspectiva inmediata de que Ucrania se uniera a la OTAN. Tal membresía probablemente habría llevado a un conflicto entre Rusia y Ucrania, así como entre Rusia y Occidente. En consecuencia, los miembros de la OTAN dudaban en ofrecer la membresía a Ucrania. Veían a Ucrania como un medio para contrarrestar a Rusia, razón por la cual los países occidentales apoyaron el derrocamiento del gobierno de Yanukovych. Consideraban a Ucrania como una herramienta para contener la influencia rusa. Como resultado, Ucrania se convirtió en un estado cliente de los Estados Unidos. Altos funcionarios, incluyendo al primer ministro y al jefe del Servicio de Seguridad del Estado, fueron nominados, nombrados o destituidos con la participación de funcionarios estadounidenses. Esto incluyó a los funcionarios de la embajada o incluso a Joe Biden, él mismo cuando era vicepresidente, como lo demuestra la famosa llamada telefónica con Victoria Nuland. Ucrania fue utilizada como una herramienta contra Rusia. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual Rusia niega al llamarlo una operación militar especial. Sin embargo, está claro que es una guerra entre estos dos países. Además, hay una guerra por poderes entre Rusia y Occidente que tiene lugar en Ucrania, siendo Ucrania utilizada como un intermediario. Por otro lado, hay una guerra civil en curso en Ucrania que comenzó en 2014 en Donbass. Esto se debe a que el conflicto involucra no solo a las fuerzas rusas, sino también a un número significativo de residentes de Donbass y Crimea, regiones anexadas por Rusia. Estos dos aspectos son cruciales para entender la situación. El papel del imperialismo ruso, a menudo destacado por los medios, fue de hecho significativo según mi investigación, pero fue un factor secundario. Los problemas principales fueron la masacre y otros conflictos dentro de Ucrania que llevaron a la invasión rusa. Inicialmente, Rusia tenía como objetivo forzar al gobierno de Zelensky a entrar en negociaciones para aceptar el estatus neutral de Ucrania o para cambiar el gobierno en Ucrania por completo. Había una posibilidad muy real de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en abril de 2022. Un acuerdo casi listo para ser firmado por Zelensky y Putin estaba cerca de completarse según varios funcionarios ucranianos. El jefe de la delegación ucraniana y dos miembros, junto con otros funcionarios, declararon que el acuerdo incluía disposiciones para que Rusia retirara sus fuerzas de todas las áreas de Ucrania ocupadas desde la invasión rusa. Este acuerdo fue significativo porque, como parte de él, Rusia retiró sus fuerzas del área de Kiev. Este desarrollo fue crucial ya que podría haber salvado muchas vidas y reducido la necesidad de luchar contra Rusia, lo cual ha continuado durante mucho tiempo sin ningún camino claro para derrotar a Rusia. El acuerdo ofrecía una posibilidad real para que Ucrania recuperara el control de su territorio ocupado por Rusia al inicio de la guerra sin luchar. A cambio, Ucrania se declararía un estado neutral, no se uniría a la OTAN y no albergaría bases militares. Esto no era una concesión significativa ya que la constitución original de Ucrania y la falta de una posibilidad real de membresía en la OTAN, estas condiciones. El acuerdo de paz fue realmente roto o más bien bloqueado por países occidentales, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros. Decidieron usar a Ucrania como un intermediario para luchar contra Rusia en un esfuerzo por debilitarla. Esto fue confirmado en un comunicado oficial del ministro de defensa de Esunostos. Esta situación es trágica porque no es posible que Ucrania derrote a Rusia. Ahora, Ucrania está en una situación muy peligrosa con una posibilidad real de derrota. La única pregunta es cuánto territorio perderá Ucrania durante esta guerra. Es muy probable que Rusia nunca acepte devolver los territorios que anexó, incluyendo no solo Donbass y Crimea, sino también otras dos regiones de Ucrania. También existe la posibilidad de que Rusia pueda anexar otras regiones de Ucrania. Putin y el gobierno ruso las ven como tierras rusas históricas. Aunque no hay un apoyo generalizado en estas regiones para unirse a Rusia, con la excepción de Donbass y Crimea. Muchas gracias. Esta fue una explicación muy buena y precisa de todo lo que ha estado sucediendo políticamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Veo la guerra en exactamente los mismos términos. Estoy muy feliz de escuchar que tú también llegas a la misma conclusión. Esta es una visión matizada. Reconoce que Rusia cometió errores graves y violó el derecho internacional. Al mismo tiempo, está claro que Occidente ha estado involucrado en Ucrania y ha contribuido a algunos de los eventos desde 2014. Volvamos a hace 10 años cuando esta tragedia comenzó a desplegarse y lo hizo de manera muy sangrienta. Hasta ahora, creo que las primeras condenas en Ucrania por los eventos de 2014 solo ocurrieron a finales del año pasado o a principios de este año. Durante 10 años, nadie fue condenado por ningún asesinato, ¿verdad? Sí, exactamente. Esto solo ocurrió en octubre del año pasado. El veredicto fue apelado tanto por la defensa como por la fiscalía porque no estaban satisfechos con él. El caso está actualmente en revisión por un tribunal de apelaciones en el Reino Unido, así que sigue en curso. Examiné este veredicto en mis estudios y planeo publicar un breve artículo basado en él. Hubo un silencio total en los medios ucranianos sobre el resultado del juicio y solo unos pocos medios occidentales mencionaron las revelaciones más importantes del veredicto. Estas revelaciones confirmaron que había francotiradores ubicados en edificios y áreas controladas por Maidan y que dispararon tanto a la policía como a los manifestantes de Maidan. Esta decisión, emitida por un sistema que no es independiente y está fuertemente influenciado por el poder ejecutivo, particularmente las administraciones presidenciales, fue notable. Reconoció lo que había sido descartado como una teoría de conspiración por el New York Times, varios medios occidentales, la fiscalía, que negó la presencia de francotiradores en estas ubicaciones, expertos autoproclamados e incluso Wikipedia. Los editores de Wikipedia ahora han etiquetado la primera masacre mundial como una teoría de conspiración rusa, lo cual es bastante increíble. A pesar de la decisión del tribunal, ha de un cienciero agonistro y censura detenidos y información cruciada, lo que es confirmar es de mi investigación. Es gracioso que menciones eso porque preparé exactamente eso. Preparé el artículo de Wikipedia porque quiero leerlo y me gustaría escuchar tu reacción y explicación. ¿Puedo leer esto un momento? El comienzo del artículo de Wikipedia sobre las bajas en el Maidán indica que las muertes ocurrieron en enero y febrero de 2014, la mayoría de ellas el 20 de febrero, cuando francotiradores de la policía dispararon contra activistas antigubernamentales en Kiev. Los activistas asesinados son conocidos en Ucrania como el Centenar Celestial o la Compañía Celestial. Para junio de 2016, 55 personas habían sido acusadas en relación con las muertes de los manifestantes, incluidos 29 exmiembros de la Fuerza Especial de Policía Berkut, leales al gobierno anterior y 10 exfuncionarios gubernamentales. El artículo continúa diciendo que los funcionarios gubernamentales, por supuesto, del señor Yanukovych, son responsables de la muerte de estas personas. Y tu investigación y las fuentes de las que te nutres cuentan una historia completamente diferente. Entonces, ¿puedes explicarnos qué pasó realmente? ¿Quién disparó a estas personas? Sí, puedo explicar esto y también mencionar brevemente quién escribió este artículo de Wikipedia porque lo investigué. Esto es increíble para mí, cómo Wikipedia se ha convertido en una herramienta de propaganda y desinformación sobre la crucial masacre de Maidán. Esto se basa en mi investigación y voy a publicarlo. Ya se ha mencionado en Revisado por Pares. Mencioné a un grupo de editores que editaron todo el contenido relacionado con la masacre de Maidán en Wikipedia. Publicaré más sobre esto en mi libro y otros artículos porque es bastante increíble. Una de las personas que editó este artículo e incluyó información culpando a Berkut y a las fuerzas del gobierno es en realidad un activista de extrema derecha. Es un estudiante, un inmigrante de Ucrania que vive en Chicago. Y no obtuvo su licenciatura en Kontafk Eberth, pero Stoktour en su actividad used to be super extrema derecha como Bobolda. Pero él está activo en Subodá, un padre de Subodá, parte de las actividades en el BIF ocupado por los nazis en 1941, alegando que se debió a la colaboración judía. Esta es la misma persona que creó varias docenas de páginas en redes sociales atacándome, afirmando que falsifiqué la masacre de Maidán. Esta persona es un activista de Subodá. Mi investigación muestra que este partido estuvo involucrado en la masacre porque controlaban el Hotel Ucraina, que fue la ubicación de los francotiradores. Este es solo un ejemplo. Otra persona activamente involucrada en escribir un artículo en Wikipedia sobre la masacre de Maidán usa el nombre My Very Best Wishes. Fue identificado en varias fuentes en línea y publicaciones como un investigador de biofísica en la Universidad de Michigan, originalmente de Rusia, con orígenes rusos y georgianos. Su nombre es Andrei Lomidze. Edita artículos sobre Ucrania, específicamente aquellos relacionados con la extrema derecha, extensivamente todos los días. Blanqueó cualquier evidencia de colaboración con la Alemania nazi, incluida la colaboración nazi por parte de UNOPA durante la Segunda Guerra Mundial. También blanqueó la participación en el asesinato masivo de estas personas. Incluso eliminó referencias a la División SS Galicia. Lo hizo como un medio para sanear la imagen de la División SS Galicia en Canadá. Esta persona está muy activa en blanquear la extrema derecha, incluidos grupos contemporáneos de extrema derecha como el batallón de la División SS Galicia. Fue identificado en un artículo por un historiador de la Universidad de Ottawa. El artículo, publicado en una revista revisada por Pares, discutió la distorsión intencional de Wikipedia de la historia del holocausto en Polonia. Esta persona edita activamente artículos e incluyó desinformación sobre el juicio de la masacre de Magdalenech. Eliminaron deliberadamente toda evidencia de estudios académicos. No se pueden encontrar referencias a estudios académicos o artículos revisados por Pares. Los excluyeron deliberadamente del artículo de Wikipedia sobre la masacre de Maidan. Esto es bastante increíble. Sabes, profesor Katsanovsky, esto demuestra que su trabajo es verdaderamente importante. Es lo suficientemente significativo como para que las personas que prefieren una cierta versión de la historia estén dispuestas a distorsionar todo lo que estás tratando de revelar? Oh, sí. Y es por eso que, si tienes curiosidad sobre la cocina francesa, puedes ir a Wikipedia y leer sobre ella. Pero si estás investigando un tema político controvertido, Wikipedia casi seguramente te está engañando. Por eso no podemos confiar en ella. Pero ahora hablemos de su investigación. ¿Quién disparó a los manifestantes, según sus hallazgos? ¿Y por qué cree que fue en realidad la derecha en Ucrania quien disparó tanto a los manifestantes como a la policía? ¿Qué evidencia respalda esta conclusión? Puedo comenzar diciendo que esta fue mi teoría original, la cual mencioné por primera vez en un artículo que presenté en 2013. Desde entonces, la misma evaluación ha sido publicada en artículos de revistas revisadas por pares y un capítulo de libro por una importante editorial académica. También será publicada como libro e incluida en otro libro. Este tipo de investigación es ahora, creo, basada en evidencia. Me baso en evidencia primaria y he examinado toda la evidencia pública disponible del masacre de Maidán. He mirado miles de videos de diferentes países en varios idiomas. He examinado transmisiones en vivo del masacre de Maidán, las cuales vi en vivo yo mismo. curiosamente, muchas grabaciones de video desaparecieron después de que las vi en vivo. Esto fue un evento muy extraño para mí, porque lo que vi durante la masacre ya no estaba disponible el mismo día, lo cual fue bastante sin precedentes. Después, examiné testimonios de varios cientos de testigos en medios y redes sociales, así como el juicio del masacre de Maidán. He revisado todo el procedimiento del juicio del masacre de Maidán, que comenzó en 2015 y todavía está en curso. Planeo investigar el juicio mañana para ver si se revela alguna otra evidencia. Esta es la evidencia que he recopilado y también he viajado al sitio del masacre de Maidán yo mismo. Poco después del masacre en 2013, tomé fotos. Estudié en Kiev y vivo allí, así que conozco muy bien el área. Me he alojado en el Hotel Ucraina muchas veces cuando visitaba Ucrania. Completé mi programa de pregrado en un edificio en Maidán y he visitado muchos otros edificios en el área muchas veces, así que estoy muy familiarizado con ella. Para mí, toda la investigación se basa en evidencias de fuentes ucranianas, lo cual es bastante increíble porque la cantidad de evidencias es incomparable con cualquier otro estudio que haya revisado y me especializo en violencia política. Esta evidencia es abrumadora y muestra que tanto manifestantes como policías fueron masacrados por francotiradores ubicados en edificios y áreas no controladas por el gobierno. Esto incluye la participación de elementos de extrema derecha y oligárquicos de la oposición de Maidán. El primer hallazgo que la masacre de la policía fue llevada a cabo por algunos elementos de extrema derecha de los conservadores de Maidán ahora está confirmado por una investigación oficial ucraniana. Declararon e incluso una decisión de juicio emitida recientemente confirmó que estos oficiales de policía fueron asesinados desde un conservatorio de música. Identificaron a un miembro de este grupo de extrema derecha y lo acusaron pero luego fue liberado y escapó. A pesar de su admisión pública en medios ucranianos de que disparó a policías no está siendo procesado. Otros miembros han admitido acciones similares en entrevistas con la BBC y medios ucranianos pero no han sido arrestados ni procesados. Así que ahora hay evidencia y una investigación oficial que afirma que cuatro policías fueron asesinados por francotiradores de Maidán pero nadie está siendo procesado. pero nadie se restituyó. Así que es como la primera información. Para entender la situación para aquellos que no la han seguido de cerca, las protestas de Maidán involucraron a grandes grupos de personas, incluidos muchos manifestantes. Durante este tiempo, algunos edificios alrededor de Maidán estaban controlados por los manifestantes, mientras que otros estaban bajo control policial. La policía intentó evitar que los manifestantes avanzaran. Luego, comenzaron los tiroteos, iniciados por francotiradores. Hasta este punto, Wikipedia afirma que los tiradores buscaban escalar las tensiones en ambos lados para justificar una invasión rusa. Sugiere que no solo elementos del antiguo régimen, sino también fuerzas especiales rusas que apoyaban la ideología del antiguo régimen, orquestaron la provocación. Sin embargo, según tu investigación, esto no es preciso. Los rusos no estuvieron involucrados. En cambio, individuos afiliados a los manifestantes de Maidán con el objetivo de apoyar la causa fueron responsables de disparar tanto a manifestantes como a oficiales de policía. Lo hicieron para crear una situación que justificaría la narrativa actualmente presentada en Wikipedia. Esto es lo que indica tu investigación, ¿correcto? Más allá de cualquier duda razonable, ellos fueron los responsables. Incluso encontré un video de CNN, un video crudo que nunca fue transmitido. Muestra un grupo de francotiradores y puedes reconocer a los miembros individuales de este grupo. Jida, quien está conectado con la extrema derecha, el sector derecho y miembros subfronterizos, estaba entre ellos. Cuando la masacre comenzó, avanzaron frente a mi escenario inferior con rifles de caza y un arma que parecía un Kalashnikov. El equipo de televisión de CNN los filmó. Caminaron cerca del equipo, quien los grabó, pero nunca mostró estas imágenes. Luego, este grupo de francotiradores comenzó a disparar contra las tropas internas y la policía. Esto ocurrió en la misma ubicación y momento en que estos policías fueron asesinados y heridos. Esta es una evidencia que está públicamente disponible. Sin embargo, nunca fue liberada. Fue filmada por CNN, pero CNN nunca la mostró. Solo transmitieron un fragmento muy corto de uno de estos miembros disparando desde un rifle de caza. Dijeron que no sabían si era munición real o de fogueo, lo cual es bastante increíble porque tienes estas imágenes. Incluí esto en mi apéndice de video. También puedo decir que mis estudios no encontraron evidencia de la participación rusa. Esto se basa en el examen de todas las pruebas disponibles. El fiscal general de Ucrania confirmó oficialmente este hallazgo, declarando públicamente que no había evidencia de la participación rusa en la masacre de Maidán. Además, la decisión del juicio de la masacre de Maidán indicó que todos los agentes rusos presentes durante la masacre fueron examinados y no se encontró participación. Así, tenemos tres fuentes que confirman la ausencia de participación rusa. Mi investigación académica, las investigaciones oficiales del gobierno y la decisión del juicio ucraniano. Sin embargo, Wikipedia y ciertos individuos propagan desinformación para justificar falsedades y blanquear crímenes. Lo hacen abiertamente. Por ejemplo, uno de los manifestantes asesinados, según la decisión del juicio, era el editor ucraniano de Wikipedia. Voy a mencionar mi artículo en particular que será publicado en breve. Es bastante increíble que justifiquen el asesinato masivo, promuevan información falsa y censuren mi investigación académica, así como la investigación de otros académicos. Ahora, más de 50 académicos han escrito sobre mi investigación o basado sus hallazgos en ella, llegando a las mismas conclusiones sobre la masacre de Maidán. Sin embargo, esto se niega e incluso hay una afirmación en Wikipedia. Usaron una publicación específica, un artículo de opinión de una escritora llamada Katie Young. Ella no tiene experiencia en política ucraniana, investigación ni nada relacionado, pero es muy activa en el sitio web neoconservador Bulwark, que es esencialmente solo un sitio web partidista. Publicó un artículo sobre este veredicto en el que afirmaba que no había evidencia de ningún francotirador en Maidán e incluso declaró que la decisión del tribunal no mencionaba nada sobre la implicación rusa en la masacre de Maidán. Sin embargo, encontré el texto de este veredicto en ucraniano en el sitio web oficial que traduje al inglés. Claramente indica que esto es un pasaje. Pero de nuevo, porque ella publicó en este sitio web, Wikipedia usa su propia tergiversación de la masacre de Maidán como una fuente confiable. Esto desestima por completo los resultados de toda la investigación que están disponibles públicamente. Censuran información oficial sobre la implicación de Rusia, la cual es falsamente afirmada. Esta afirmación ha sido desmentida por mis estudios e investigaciones gubernamentales en Ucrania. Hacen lo mismo con respecto a la decisión sobre los francotiradores de Maidán. Es increíble ver esto hecho tan abierta y descaradamente. No hay informes de medios en contraste con un gran escándalo en Canadá que involucra a un miembro de la División Galicia a quien se le dio una ovación pública en el Parlamento canadiense. Ahora, cuando se trata del Reino Unido, hay un estándar totalmente diferente. Este es un gran problema porque los medios e incluso Wikipedia engañan y propagan desinformación abiertamente. Por esta razón, siempre les digo a mis estudiantes, desde que comencé a enseñar de nuevo hace muchos años, que nunca usen Wikipedia porque no es fiable. Esto es solo una ilustración de la situación en este caso. Por supuesto, y es aún peor. No es solo que sea poco fiable. Se ha convertido activamente en una herramienta de propaganda. La propaganda ha avanzado hasta el punto en que no solo se trata de influir en las creencias sobre temas inciertos. Se ha extendido a la falsificación de eventos históricos, que son completamente claros. Lo interesante es que incluso las autoridades legales oficiales ucranianas han confirmado ahora que los tiradores no eran del gobierno. En cambio, es un lado del Maidan que estuvieron involucrados en los asesinatos. Los maidan que estuvieron involucrados en matrimonio.